Gracias por estar conmigo ahora esta noche en alabanza y adoración hacia el Señor Jesucristo a todas las grandes cosas que Dios está sucediendo también dentro de nuestra vida, hermanos. Eso es un gran milagro del Señor que Él sigue haciendo y obrando dentro de nuestra vida. Es una cosa que nunca se cabe, hermanos. Es una cosa que deseamos, que queremos más de la presencia de Dios para poder impactar y seguir adelante y seguir ministrando grandemente para su vida. Amén. Quiero entrar en la Palabra de Dios ahora esta noche. Amén. Tenemos un tiempo de cánticos. Amén. Adoración. Y ahora vamos a entrar en la Palabra de Dios porque Dios desea de hacer un impacto dentro de su vida. Dios me ha llamado para predicar esta Palabra y estoy aquí para predicar la Palabra donde Dios desea de tocar los naciones abriendo las puertas de los venos de los cielos y traer esta Palabra para su vida. Dios desea que cada uno que juntamos hacia con el río de Dios. Amén. Escuchamos y conocemos muchas canciones que dice, ¿sabes qué? Junta con el río del Señor. Junta con el río del Señor. Amén. Sabemos que aparte de la Palabra de Dios no lo podemos hacer y no lo vamos a hacer. Por eso Dios tiene su tiempo. Lo que está dispuesto a la Palabra, siempre la Palabra está abierta, siempre la Palabra está disponible. Amén. Pero es uno agarrarse más de la Palabra de Dios, lo que Dios desea declarar también dentro de nuestra vida. Amén. Gracias por estar conmigo ahora esta noche. Y también por los principios de todas las cosas, hay cosas nuevas. Lo puedes decir, hermana Tina, parece que está haciendo nuevas cosas y así me es. Y nuevas cosas por venir. Amén. Porque queremos hacer una bendición para su vida. Como el impacto de la comunidad y todos alrededor, las administraciones y todos los servicios. Amén. Y todas las cosas que a veces que no miramos las cosas, pero en medio de otras personas, la gente sea bendecida. Amén. En diferentes formas, en diferentes maneras. Y como Dios desea decirlo, así no se va a hacer. Amén. Y con eso quiero abrir con la Palabra de Dios. Amén. Ahora esta noche, ahí con ustedes, que cuando dice la Palabra de Dios, sabes que yo estoy siendo algo nuevo. Que tú no miras, que tú no reconoces que a esas cosas se están levantando. Amén. Esas cosas se están levantando. Esas cosas se están presentando. Esas cosas se van a seguir a bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Hasta que la otra programa, hasta la otra segmento, crecimiento, hasta la otra, por en lo que tiene que venir. Nuestra vida debe de ver asina de crecimiento, hermano. Asina nuestra vida. Debemos de participar y mirar las cosas que Dios está haciendo algo nuevo. Amén. Si estás viendo que mis ojos están yendo para acá o para acá, estoy ministrando en diferentes maneras. Amén. Para hacer un bendición en todas las puertas que estamos abiertas. Los que no conocen, lo mejor si los traen o no lo traen. Allí podemos estar ahí. Los que están agregados en el Facebook, bendiciones. Muchos saludos. Los que están en Instagram, ahora esa va a ser. Unos ahí un poquito más personal. Amén. Pero quiero decir, ¿sabes qué? Que somos reales. Amén. Y también, aparte de eso, radicales. Eso es, hermanos. Amén. Y en eso también estamos conectados con el Twitter, Google Plus. Y allí, porque queremos hacer una bendición para su vida. Allí, greca, ponle like y comparte. Porque la palabra de Dios es para ser despantado, sobre todo en la tierra. Dios nos ha llamado para predicar esta palabra. Y va a ser de East to West, Norte, Sur, hasta la venida de Dios. Yo le doy gracias a sus apoyos y sus oraciones en toda forma que estamos conectados con ustedes en este tiempo. Amén. Yo sé que a veces son tiempos difíciles, pero más cuando Dios está poniendo algo en tu corazón que hacer, es mejor hacerlo y actuar y estar allí en la bendición. Porque Dios quiere bendecir a tu vida. Una cosa que se suelta de tu mano, créame que cuando se suelta de tu mano, no se suelta de tu vida. Amén. Y eso es una palabra de Dios, porque en lo que sembramos hay cosecha. Y el buen proceso de todo eso es, es cuando ha llegado buena tierra, vas a ver la abundancia que se va abriendo, se va bendiciendo, se va espantando más y más y más para la honra y la gloria del Señor. Mira ahí conmigo, estoy leyendo ahí de Isaías 43, amén. Amén, este, dice la palabra de Dios, pero ahora esto es lo que dice al Señor, que yo te he creado a ti. Dios te ha creado a ti. Tenemos la lección sobre tu nombre, como Dios reconoce tu nombre y Dios sabe tu nombre y Él te quiere bendecir a tu nombre. Tu nombre es bendecido, amén. Estamos leyendo aquí que Él te ha creado, oh Jacob. Hermanos, Dios te ha creado a usted. No era por chanza. No era de que, oh, nomás me viene este mundo y no hay propósito. No, hay propósito en tu vida, porque dice la palabra de Dios que Él nos ha creado. Amén. Yo quiero que tú recibes esa palabra, esa misma palabra, porque cuando uno reconoce que es participante de algo y tú eres de alguien, hermanos, eso es muy importante. Amén. Eso es muy importante. Entonces, miramos ahí que esto es lo que dice Dios y si creemos en Dios y en la palabra de Dios, es Dios en lo que está declarando exactamente esta palabra sobre su vida. No, no quiero entrar en eso, pero ahora estamos en el podcasting, amén. Y en el podcasting Dios dice, sabes que Él te está llamando, Él te está llamando. Y esto es casi diciendo y volviendo, dice lo mismo, porque sabes que Dios te necesita. En el reino de Dios, Dios te necesita, amén. Eso es muy importante. Dice, eso es lo que dice Jehová, que Él te ha creado a ti, oh Jacob, Él que te formó, Él que te formó. Podrías decir, ay, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta aquello, no, pero es Dios que te ha formado. Es Dios que ha puesto de ser la persona lo que Él te ha llamado para hacer aquí sobre la tierra. Él te formó, Él te formó, eso es la cosa maravillosa, porque Él sabe lo anterior hasta tu exterior. Él es en lo que te ha formado, Él es en lo que te está llevando para tener más conexión con Él y con la palabra de Dios, amén. Dice, no te mereces, porque yo te he redimido a usted, yo te he llamado por tu nombre, porque tú, 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 tú me perteneces a mí, tú me perteneces hacia mí, dice Jehová. Podemos decir, no, es que yo soy de aquel, de aquella, no, 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 nos pertenecemos al Señor Jesucristo que nos creyó, dice la palabra ahí que nos creyó, Él que nos formó, Él es en lo que nos ha formado, dice la palabra de Dios. Dios es por lo que está diciendo el Señor. Yo no digo que el Señor, sí, despanja la palabra de Dios para que todos se escuchen, para que todos que quieran escuchar la voz de Dios, que lo escuchen, que Él que quiere obedecer y escuchar la palabra, ¿sabes qué? Lo van a hacer. Lo van a hacer, que abren los oídos espirituales, abren sus corazones para el reino, abren los ojos, no quedas ciego, no dejas las tapas, no dejas las capas, no las dejas que sea hasta de las sombras, hermanos, no dejas que las sombras se pueda leer sin los lentes, hermanos, lo hería, lo hería. Y decía, ¿sabes qué? Porque no quiero ningún sombra, no quiero que tome el hogar del presencia, de donde está el Señor y a mí, porque ahí donde está el Señor yo quiero estar. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Él me creyó, porque Él me sanó, porque Él me levantó, porque Él es en lo que me ha puesto de pie, hermanos. Él es en lo que hace la bendición grandemente sobre nuestra vida, esa es la grande bendición. O sea, no permites que el enemigo que te venga y te engañe, no, Dios te ha llamado, Él te ha formado, te ha hablado por su nombre. Y Él dice, no temerás. Amén. Aleluya. Amén. Amén.